Todos los que pasan por delante del escaparate y no pueden soportar la tentación Estas me las compro, fijo, escucha Me gustan los botines de basque, no hay más que en Micheli Las botas de basque, de alero y las bambas de heavy Si estás pensando en montar competida Quién sabe si yo me ajo los pies por toda la ciudad ¿Quién llevó las Assy Tigers? Las Patriots hay win en blanca, si tienes pasta las paga y si no las manga Con alicates, el pito se arranca, las mete en la mochila sale y nunca suena Venga es una ganga, ese modelo me flipa y nunca están Salgo todo inflado con la Reebok Pan Pelotzones y yo cambiando a Perdex, los reyes de la estampa